La selección de Ceuta inició su andadura en el Nacional Benjamín de Fútbol Sala con un merecido triunfo ante Navarra por 4 goles a 2. El equipo ceutí que fue superior a su adversario tuvo que remontar un 0-2 en contra. Abubaker redució distancias antes de descanso. En la reanudación, 3 goles de los blanquinegros, Abubaker nuevamente, Adán y Óscar Damián le dieron los 3 puntos en este Nacional al equipo dirigido por Joaquín Gallardo Quino. Los ceutíes lo intentaron con disparos lejanos en los primeros compases del partido. Óscar Damián tuvo una doble ocasión pero Hoyer despejó a córner. En el minuto 4, Mario pudo estrenar al electrónico tras un pase de Abubaker, aunque nuevamente el meta Navarro salvó a su equipo de encajar el gol. Ceuta dominaba pero no concretaba sus ocasiones, mientras que Navarra llegaba por primera vez en el minuto 5 con un disparo de Astráin que obtuvo por respuesta a una gran intervención de Camilo. Los rojillos tuvieron mejor definición y pusieron el 0-1 en el minuto 10 tras una falta de Aymar Jiménez que tocó Íñigo con la cabeza sorprendiendo a Lucas. Sin apenas tiempo para reaccionar, Aymar Jiménez puso el 0-2. Ceuta recortó distancias antes de terminar la primera mitad gracias a un remate cruzado de Abubaker. Los blanquinegros rozaron el empate a falta de 5 segundos pero Alex no acertó en el mano a mano con el portero Navarro. Con 1-2 se llegó al descanso. En la segunda parte Ceuta se volcó en el marco contrario. Abubaker tuvo el empate en el primer minuto de reanudación pero el meta Navarro metía la puntera para enviar a córner. En el minuto 19 llegó el 2-2 al aprovechar a Abubaker un pase al segundo palo de Adán. Al renglón seguido los ceutíes lograron remontar en una contra del propio Adán que definió perfectamente ante la salida del portero. Con el marcador a favor Ceuta lo siguió intentando aunque Navarra no arrojaba la toalla. El 4-2 llegaba a 4 del final después de un potente disparo de Escardamian que dejaba el choque muy de cara para los ceutíes. De nuevo Escardamian pudo hacer el quinto en un doble penalti que se marchó fuera tras tocar a Ignacio. Alejandro con un tiro al palo también pudo sentenciar antes de tiempo. En los últimos instantes Ceuta aseguró la victoria y no asumió riesgos estrenando su casillero de victorias en este campeonato de España. La selección de Ceuta seguirá su andadura ante Cataluña, un equipo que cayó 5-4 ante Aragón.